¿Qué es la unidad de capturas en la Policía Nacional Civil? ¿Qué es la unidad de capturas en la Policía Nacional Civil? ¿Qué es la unidad de capturas en la Policía Nacional Civil? ¿Qué es la unidad de capturas en la Policía Nacional Civil? ¿Qué es la unidad de capturas en la Policía Nacional Civil?